Al igual que en cada tragedia, en la pandemia del COVID también hubo héroes. Dos hombres intentaron detener el virus, pero el gobierno chino no los dejó. Y lamentablemente uno de ellos perdió la vida en su intento de alertar al mundo de lo que venía. El primero de ellos fue el doctor Li Wenliang, quien el 30 de diciembre del 2019 le avisó a otros doctores que había detectado un virus muy parecido al SARS y advirtió sobre su rápido contagio. Pero lamentablemente el gobierno chino lo mandó a silenciar. Lo obligaron a firmar un papel donde se arrepentía de lo que había dicho. Y le advirtieron que si seguía expresando su opinión sobre el virus, tendría consecuencias legales muy serias. Lastimosamente el doctor perdió la vida semanas después. Y se convirtió en símbolo de un movimiento en su país en contra del gobierno. Pero no solo eso, el mundo entero lo recordará como el primer doctor en el mundo que perdió la batalla en contra del COVID. El segundo hombre que intentó detener al COVID fue Shen Shi Chong, ministro de Salud y Bienestar de Taiwán. Pues el 31 de diciembre de 2019, a través de un correo electrónico, notificó a la ONU sobre un peligroso virus que comenzaba a esparcir en Wuhan, China. Pero debido a que China ejerce un bloqueo sobre Taiwán, lo prohibió a países e instituciones como la OMS hablar directamente con el país. Miren lo que pasa cuando un reportero le habla a un alto funcionario de la OMS sobre el tema de Taiwán. El funcionario de la OMS simplemente decidió abandonar la entrevista cuando se le cuestionó sobre el tema de Taiwán. Debido a este bloqueo, las advertencias del gobierno de Taiwán fueron ignoradas. Pero Taiwán tomó medidas extremas de forma inmediata desde el 1 de enero. Y el resultado fue que solo presentaron 443 casos de COVID. Si la OMS les hubiera hecho caso, muy posiblemente el virus hubiera sido detenido casi de forma inmediata, evitando que llegara a casi todos los países del mundo. Hasta el día de hoy se han confirmado más de 7 millones de personas contagiadas. Y algunos expertos aseguran que el número de contagiados podría llegar a más de 20 millones, pero no hay pruebas suficientes. Lamentablemente, China prefirió ocultar datos sobre el COVID y sus consecuencias fueron desastrosas. Esperamos que las leyes de censura en China algún día cambien y que pongan como prioridad preservar la vida humana. En honor al doctor Li Wenliang, que descanse en paz. El hombre que perdió la vida intentando detener al COVID. Comparte este video con todos tus amigos para que el nombre de estos dos hombres que intentaron salvar al mundo de una tragedia y fueron censurados, jamás sean olvidados. Y dale like si tú también crees que si todos nos unimos podemos evitar que nuestra voz sea silenciada. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo.